Bueno, buenos días. A sus órdenes, ¿quién habla? Señor Héctor, muy buenos días. Buenos días. Usted me ha contestado, mi nombre es Blanca Plata, yo le llamo de Catepec, le comentaba a la persona que me contestó que mi mamá falleció el miércoles, este miércoles pasado, y a alguien le gustaba mucho el programa, anteriormente pues no, no, no le agradaba. Yo los escucho a ustedes desde que estaba en la XCW, lo he venido siguiendo y a mi papá también le inculqué el hábitat de escucharlos, y mi mamá no quería y después también se hizo fans de ustedes. Y escuchaba el programa durante la semana, en la noche, en el club nocturno, y bueno, ella tenía problemas ya de salud, tenía 80 años, y fue mermando mucho, mucho, mucho su salud. Sin embargo, siempre, siempre estuvo, de verdad, hasta el último día escuchando el programa. Ella, le quiero comentar brevemente, ella cantaba, no profesionalmente, pero sí grabó dos discos, tenía una voz muy bonita. Y le gustaban todas las personas que cantan ahí, las chicas, pero en especial le gustaba mucho la chica, la exónica, porque el tono de, estilo de voz, estilo de cantar, era muy parecido al que tuvo mi mamá. Entonces, pues yo le pedí a la señorita que sí, sería posible que nos pudiera cantar. A ella le gustaba mucho y cantaba mucho, sabor a mí. Si no fuera posible esa, pues, posito de Nacaquinha, es para recordarla y, 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 y como uno los escucha a ustedes todos los días, los sentimos como parte de la familia. Gracias, muchas gracias. Blanca Plata, con todo gusto. Gracias. Vamos a estar con sus recuerdos de su mamacita. Sí, yo sé que ella está en un mejor lugar, sí tuvo problemas de salud y complicaciones muy, muy fuertes. Obviamente nos duele, la mamá es, la mamá, y duele mucho, pero yo sé que ella está mejor, ya no sufre, sufrió bastante. Entonces, sé que está en un mejor lugar, mi papá se fue hace tres años, ahora se va ella, pero sé que está bien. Obviamente nos duele, el recuerdo está fresquísimo. Ojalá pronto yo lo pueda, no superar, porque no se supera, yo creo que no se supera, pero asimilar. Y, pues, ese es el motivo de mi llamada, señor Héctor. Con todo gusto, Blanca. Estamos con usted y su familia. Muchísimas gracias, que tenga bonito día a todos, y Dios los bendiga. Es la chica electrónica, quien ayuda a aliviar un poquito este dolor de una amiga nuestra que se nos fue. Mucho cariño. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo. Tanta vida yo tengo, que por fuerza llevas ya, sabor a mí. No pretendo ser tu dueña. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo validad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí en la boca llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada, yo no tengo ganidad de mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Una chica electrónica digno de cantarle a la señora Blanca, su hija, Y pues con esta preciosa voz que hace gala la electrónica con sabor a mí Y que dice Blanca que era similar la voz y el estilo tuyo con el de su mamá Sí, yo creo que vos hubiera sido bonito que un día hubiera hablado y hubiéramos cantado juntas Y se identificó conmigo, qué padre, ¿no? Y qué gusto para mí Oye, sí, de veras Eso que sugieres que se hubiera dado sería un orgullo para la señora y toda su familia Claro Y para mí también Por supuesto So